Música Por el inicio de la temporada de incendios forestales, nos dimos a la tarea de acudir a la Comisión Nacional Forestal o por sus siglas CONAFOR. Esto para saber distintos puntos medulares en el combate a las quemas en esta etapa del año. Para esta temporada la entidad contará con 23.5 millones de pesos para la detección, prevención y combate del fuego, en el que se tendrán a disposición recursos financieros, materiales y humanos, los cuales se tendrán en conjunto con los tres niveles de gobierno. El estado de Campeche contará con seis campamentos temporales en las áreas críticas, como son los municipios de Selchacán, Candelaria, Carmen, Escárcega, Calakmul y Jopelchen. Su titular, ingeniero Antonio Álvarez Torres, nos habla sobre los campamentos para el combate de esta temporada. Cada campamento, se me olvidaba, cada campamento tiene cuatro brigadistas de la CONAFOR con un jefe de brigada y tiene 15 brigada y tiene 15 brigadistas contratados por el gobierno del estado. Entonces estamos hablando de 90 efectivos del gobierno del estado con 90 brigadistas que se contratan también de marzo a junio y los brigadistas de la CONAFOR, que son 30. Entonces, en este año hay un proyecto que se está armando como parte de un convenio que se va a firmar en el TECONAFOR y con el gobierno del estado. Hay un convenio en contratar 120 brigadistas más que se van a distribuir dentro de los campamentos. Cabe señalar que en el año 2012, el estado de Campeche fue el que sufrió menor afectación, con solo 408 hectáreas, de las cuales solo 5 fueron con área verde. De igual forma, nos hablan de las principales razones o motivos de incendio, que en su gran mayoría son por culpa del hombre, como son las actividades agropecuarias. Entonces, aproximadamente un 75% de las causas de los incendios son agropecuarias. Otra causa importante es la cacería furtiva. Los cazadores furtivos, porque pocos entran con permiso, acostumbran a quemar el monte para que brote hierba o sacate nuevo, que es a donde van a llegar los animales o la vida silvestre. La fauna silvestre alimentarse, pues ahí es donde los esperan ellos para cazarlos. Entonces, esas son las dos causas. Para esta y más información, visita www.infomedia.mx